Apple da un paso más allá en la interconexión de dispositivos, fíjate. Ahora podemos movernos directamente de un Mac a un iPad o viceversa, pasar archivos de uno a otro, introducir una foto en un archivo que tengamos en otro dispositivo o copiar textos. Es algo así como la función que teníamos de SIDECAR, pero muchísimo más enriquecida y mucho más ampliada. Para mí, comodísimo y muy operativo. Tiene muchas claves. ¿Cómo conseguimos poder hacer esto en nuestros ordenadores? Comenzamos. Empezamos. Lo primero de todo, ¿con qué sistemas operativos está disponible? Pues con Mac OS 12.13 y con iPadOS 15.4. Yo estoy utilizando para hacer este vídeo las versiones beta. Es decir, estamos en los primeros días de febrero. Esto será público aproximadamente dentro de uno o dos meses. Unas cuatro, seis, ocho semanas, dependiendo de cuando Apple quiera lanzarlo al público. Así es que tienes dos opciones. O esperar o hacerte suscriptor del programa de betas. En la descripción te pongo cómo hacer. Segundo, ¿con qué modelos funciona? Bueno, pues con Mac desde el 2015-2016, dependiendo del modelo. Y iPad desde el 2018, desde hace dos o tres años, por ejemplo. Yo para este vídeo voy a utilizar dos modelos, bueno, pues que ya tienen su tiempo. Un MacBook Pro de 2016 y un iPad de 2018. ¿Tienes ya instalados estos sistemas operativos? Pues vamos a ver cómo activarlo para poder empezar a utilizarlo. Bien, abrimos nuestro MacBook, abrimos nuestro iPad y empezamos. Accedemos a Preferencias del sistema, Pantallas y en Pantallas entramos en Avanzado. Esto tiene que estar activado. Permitir que el cursor y teclado se puedan usar en cualquier Mac o iPad cercanos. Y los otros dos. Este último, por defecto, viene desactivado. Da igual cómo lo pongas. Si quieres que lo reconozca de una forma más automática y rápida, debería estar activado. Cerramos. Ah, que no me olvide. Los dos dispositivos deben estar conectados a la misma red Wi-Fi con el Bluetooth activado. Y por supuesto que ambos sean de la misma cuenta de iCloud. Y en iPad también tenemos que ir a Ajustes, General, Airplay y Handoff. Y esta última opción tiene que estar activada. Insisto, si todavía no la ves es porque no tienes instalada esta última opción de iPadOS. Y en el momento en que esto está configurado, cuando nosotros llevamos el ratón al extremo de la pantalla, aquí lo tenemos, automáticamente aparece esta especie de solapita, por llamarle de alguna forma, que lo que nos indica es que podemos pasar a la otra pantalla. Lo dejamos unos segunditos ahí y aquí lo tenemos. Y en este momento, ¡pop! Ya tenemos aquí el ratón navegando, como puedes ver, por la pantalla del iPad. Bien, ¿qué es lo primero que vemos que nos permite hacer? Pues ir directamente de uno a otro. Incluso cuando estamos en el iPad, podemos utilizar el Trackpad como si fuese el propio iPad. Utilizamos los mismos gestos que utilizaríamos en la pantalla y nos permite hacer, pues como ves, exactamente lo mismo. Podemos pasar, como ves, de una pantalla a otra, con una fluidez y una rapidez increíble, prácticamente como si fuese la misma pantalla. ¿Qué te parece esta nueva función? No dudes en comentarlo y, por supuesto, like y suscríbete para ver más vídeos como este. Bien, pero esto no sale mucho más allá de lo que nos permitía ya hacer Sidecar. Ahora, ¿a dónde podemos llegar ahora? Bueno, pues podemos pasar, por ejemplo, archivos de un lado a otro. Fíjate, tanto de Mac a iPad como de iPad a Mac. Por ejemplo, abro la aplicación Archivos de iPad y yo quiero llevar aquí, pues, quiero pasar de iPad a Mac una presentación de PowerPoint que tengo por aquí. Simplemente arrastro y, fíjate que aquí ya aparece un simbolito más y aquí tengo esta presentación que se llamaba, fíjate, copia de NAE. Y ahora lo abro en Mac para que veas que es la misma y, voilà, aquí la tenemos. Bien, pongamos otro ejemplo, pero ahora al revés. Voy a llevarme imágenes al iPad. Bueno, pues abro la aplicación de Archivos, lo dejo, por ejemplo, en la misma carpeta y, fíjate, esta imagen que tengo en Mac, la llevo ahora a mi iPad. Arrastro y, ¡buah! Aquí la tengo. Ahí está. En la carpeta del Finder de iPad. Pero yo creo que incluso lo que puede resultar más operativo es estar trabajando en un documento y pasar cosas de un dispositivo a otro para meter, por ejemplo, en ese mismo documento. Véase, estamos aquí en Word. Tenemos un archivo de Word en iPad. Voy a quitar esta imagen que acabo de pasar hace un momento. Y, fíjate, yo esta misma imagen que acabo de abrir aquí y la tengo en mi Mac, la quiero meter en el archivo de Word que estoy editando en iPad. Cojo, la llevo y aquí la tengo en el iPad. Esto puede resultar muy operativo, por ejemplo, si en un dispositivo tengo una versión vieja de un archivo y aquí, en otro dispositivo, quiero estar trabajando en una versión nueva. Creo una presentación en blanco y voy copiando y pegando lo que tengo aquí. Le doy a Control-Copy. Desde este ordenador me estará copiando lo que tengo aquí seleccionado. Me vengo al Mac y aquí tenemos el mismo texto y lo mismo con cualquier imagen o gráfico que tenga. Cojo, por ejemplo, este gráfico. Le doy a copiar. Lo pego aquí en una diapositiva nueva. Saco esto. Le doy a Control-V y me está pegando el gráfico. Pero si en esta presentación de PowerPoint, por el motivo que sea, que yo tengo en iPad, le quiero meter una imagen que tengo aquí guardada, pues procederemos exactamente de la misma forma que acabamos de hacer. Y ahí la tienes en PowerPoint. A mí, desde luego, además de ser muy fluido, me parece rapidísimo la forma en que lleva de un dispositivo a otro los diferentes elementos. Bien, ¿y qué ocurre si el iPad, en lugar de tenerlo en este lado, lo tengo justamente en el lado izquierdo? Bueno, pues yo puedo irme a Preferencias del sistema y cambiarlo. Me voy a Pantallas y puedo mover la pantalla del iPad para donde quiera, sencillamente haciendo, como ves, así. Y entonces ahora, ya sí, fíjate, me continúa por aquí. Esta es una versión beta, pero Apple ya anunció que detectará automáticamente el punto, la zona en la que esté el iPad con respecto al ordenador principal. Yo lo estoy haciendo, además, con dos dispositivos, pero esto se puede hacer al mismo tiempo, ya lo he visto hacer, al menos con tres dispositivos al mismo tiempo. De tal forma que tú estés, por ejemplo, en este iPad y vayas pasando una imagen al Mac o incluso a un segundo iPad que puedes tener en este lado. En definitiva, creo que son unas nuevas funciones a las que, desde luego, se le puede sacar muchísimo partido a nuestro día a día como profes o como estudiantes en colegios, en facultades, etc. Y tú, ¿qué opinas de ello? Espero tus comentarios, tus valoraciones y, si te gusta, por supuesto, like. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!